Bienvenidos al primer clip de un nuevo video Lo bueno es que preste atención a las cosas importantes de la vida Como avanzar a nivel 97 de Strength Eso de hecho ocurrió hace un buen rato A principios de este task Pero pues si Estaba haciendo otras cosas y la verdad ni me di cuenta Hasta que dije Esa bolita de experiencia se veía llena ayer En otras noticias Un enorme task de 248 Deviant Specters Pero matarlos aquí en las catacumbas O sea, se convierten en Deviants Hace mucho tiempo Esta apenas es la segunda vez que Connor me da un task de Deviant Specters Hace mucho tiempo me había dado uno Y dije no voy porque creo que si les había comentado Nada más traía la Dragon Scimitar y No, no, no hubiera sido un cagadero Pero Ahora con estos stats Con Torture Fire Cave Avisoel Dagger Dragon Boots B-Ring Orocious Gloves No voy a mentir si es algo tardado Porque estos sujetos tienen Tumen de Defensa y 190 de HP Mientras los Abbey Specters regulares Tienen 90 creo Y no venía con mucho ánimo Pero Primer kill del task Mystic Robottom Dark Segundo kill del task Un Snapdragon Seed Ya me salió un Un Superior también Un Repugnant Specter Que el sujeto es morado Se ve Bien Divis Divis No nada más porque es morado Y el morado es el mejor color De la existencia No lo digo yo nada más porque sea mi color favorito Es un hecho científicamente probado No lo digo yo Lo dice la ciencia Pero Sí He estado buscando Cazando Este Este Mystic Robottom Dark Desde hace rato Porque es necesario para una Un paso de master Ya nada más necesito el Mystic Robottom Top Que tiran los Las gárgolas Para poder Pues tenerlos ahí guardados Para cuando se requiera Y de hecho Me han tirado dos Estos son Drop de uno en 512 Y me los tiraron Como dentro de los primeros Diez kills De este task No Me puedo quejar Pero Incluso Aunque me hayan tratado bien Hasta el momento Realmente no vale la pena Matar a estos sujetos Tienen muchas menos hierbas Que sus contrapartes regulares En la Slayer Tower O en el Slayer Dungeon De Niv Muchas menos Vean Nada más llevo 7 Renards En 67 Divinspectors Llevaría como 10 O 12 Si fueran Abyspectors regulares Pero tiran Chingos y chingos De Limper Roots Se me hace que porque son del mismo color Estos sujetos tienen algún tipo de afinidad Específica Hacia las Limper Roots Pero Digo Limper Seeds Pero pues bueno Más para mi Supongo Anyway Nada más quería contarles Lo del Nivel de Strength Y la importancia que tiene Este Mystic Rule Bottom Dark Para mi Los Snapdragon Seeds Son estúpidamente caras En estos momentos 85.4k Chingos Ay hola Que bueno que decidieron Acompañarme Acompañarme Para por fin hacer esto Vamos a hablar con Thorodin He completado Todas las tareas En mi diario De Elite De Fremenich Puedo ver eso Bien hecho Has completado Todas las tareas Lo que acabas de decir Cabrón Y esta tu recompensa He mejorado tus Fremenich Sea Boots Para ti En adición A los beneficios previos Tus botas ahora Van a tener Teleports Ilimitados a Relica Tu lira puede ahora Teleportarte A Chatizo O a Nid Es not No vas a necesitar Más El Seal of Passage En Lunar Isle Los huesos De Danganoth Van a Ser tirados En forma de nota Y tus Subditos De Kingdom Van a trabajar Incluso más rápido Que antes Ah que bonito Me puedo teletransportarme Aquí todas las veces Que se me pegue la chingada Gana Matar a Vorkad Va a ser mucho Más rápido La lámpara De 50 mil Puntos de experiencia Le voy a poner En Herblower Si le voy a poner En Herblower Porque como ya puedo Hacer Blood Runes Eso es muy AFK Bastante Así que Voy a Volver A utilizar Todas mis Lámparas Y todo eso En Herblower Al menos Hasta que tenga Nivel 94 Supongo Y ya Pero si Que bonito Por fin Hasta me dan ganas De ir a matar A Vorkad Como Como se llama Celebración Lo pensaré No mames Existe En serio No me la creía Yo pensé Que eran puros Cuentos De La gente Si no puedo creerlo Bazzle's Jaw Mira puta hora Vamos a ver El KC Bazzle's Jaw Estando en task Es un drop rate Tiene un drop rate De 1 en 1000 Yo Tengo 1685 KC Tomando en cuenta Que también En el task Pasado Si no mal recuerdo Me tiraron La Bazzle's Head Que es también 1 en 1000 Cruel broma Gracias Pero Ya tengo La Bazzle's Jaw Por fin Puedo Por fin Puedo Desextender Este task Y Pues Me quedan 120 Igual Y ya termino El chingado task Que feo se siente Pero pues Ni modo Y si llega A suceder Algo Interesante Antes de que Durante O antes de que Termine el task Pues aquí los veré Si no Los veo cuando estoy Haciéndome Por fin Mi need is not Face guard Ah si Esto Es Un verdadero logro Se siente tan bien Hay gente imbécil Que llama celular Nada más Para molestar Ok Como te estoy diciendo Si se siente tan bonito Poderte decir Ya tengo la Bazzle's Yo No estoy seguro De si voy a Deshacerme por completo De los task De Bazzle's Knights Pero lo que si Estoy seguro Es de que Los voy a Mínimo A desextender Primero que nada Si quiero utilizar La Bazzle's Yo en mi Helm of need is not Es decir No sabes realmente Cómo usar esto Tal vez Olaf el Parthor Puede ayudarte El Probablemente Conoce una buena Historia Cerca de Pazzle's Chaws Entonces Vamos a venir A hablar con Pheilo the Bard No es Pheilo Es Olaf Tiene que estar Por aquí Justo aquí Sí Tiene alguna Gran historia De Pazzle's Chaws Ajá Sí Sí Ajá Entonces Como podemos ver Aquí Helm of need is not No me da Nada en attack Ponus Por ahí De los 30 En defensa Masters de magia Eh Masters de prayer Y Masters de melee Strength Ajá Vasilisk Vasilisk jaw Más 6 De strength Subió Más o menos La defensa Sigue siendo Más o menos De magic No me da ningún Bonus negativo En magia Digo Sí En magia Que es lo más importante Subió como 10 O algo así Tal vez un poco menos La defensa Más 6 de mil strength Todavía más Tras de prayer Que bonito Se siente Ahora sí Vamos a Mount Keroom ¿Dónde está? Bueno Obviamente Está aquí Pero ahora que nada Nuevo task Uuuuuh 138 hydros Mi likey Ehm Ok Ahora ¿Dónde está? Extend Vasilisk Sealonger Disable Y Ya Dependía No sé cuántos Me vayan a dar Si Una vez que los extiende Me vuelvan a dar Un task Vasilisk Knights Si todavía siguen siendo Muchos Pues ya Quito la opción De que me lo den Como task Y me quito De problemas Blade legs Tres magic seeds Y bueno Este es bastante Regular Yeah Bueno Entonces Tengo un task De hydros Se va a tardar Un rato Pero va a ser Muy bueno Para mí Voy a hacer Este hard clue Que me dieron Los Los Puzzless Knights Y si me Sale algo Interesante Que los Volveré a ver Si no Pues ya Cuando vuelva A suceder Algo Que valga La pena Kill count Número 180 Alchemical Hydra Hydra Hats Esto es un drop De 1 En 256 Realmente No me Causa Problemas Al menos En este momento Porque Es el primer drop De hydra Hats Que tengo Puedo Puedo Utilizarlas Con una De mis Múltiples Black Masks Y otros Aditamentos Para hacerme Un Slayer Helm Diferente Con los Colores De hydra Me cuesta 1000 Slayer Points Y tengo Que ir A hacer Bueno No tengo Que Pero probablemente Voy a ir A hacer Enview A una De las Black Masks Aunque Me caga Ir a Nightmare Zone Me daría Una Excusa Para Ir Ahí Y entrenar Un poco De Strength Porque Estaría Utilizando El Dark Set Entonces Ya Acabo De empezar Este Task Maté Solamente 10 Hydras Y Pues Si Voy A Seguir Haciendo Este Task Y Si vuelve A suceder Algo Interesante Yo Les aviso Uy Pero ¿Qué es Esto Que Está Sucediendo Esto Es Algo Muy Importante Pongan Atención Suelten Los Celulares Y Vamos A Buscar Una Mujer Que Este Toda Vestida De Dragon Armor Aquí Está He Completado Todas Las Tareas Elite En Mi Diario De Logros De Curren Y Cables Puedo Ver Eso Muy Bien He 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 Completado Todas Las Tareas Es Lo Que De Atrapar Dos Peces Al Mismo Tiempo Mientras Utilizas La Bendición También Te Da Teleports Ilimitados A Current Woodland Y A Mount Karun Aparte De Eso Con Arco Mountain Te Va A Dar 20 Puntos Por Task En Lugar De 18 Serás 10% Menos Propenso A Quemar Comida En Las Cocinas De La Ciudad De Jusidius Te Van A Dar 10% Más De Blood Runes Cuando Estás Haciendo Runecrafting No Vas A Tener Que Utilizar Protección Contra El Calor Dentro De El Slayer Dungeon De Karun Tyrus Te Va A Dar 80 Tiramitas Gratis Por Día Y Eodan En El Fortress Dungeon Ahora Te Puede Ah Ok Apenas Se va a decir Como que me va a cobrar el doble Es que me va a cobrar el doble En lugar del cuádruple Yeah Bueno Eso fue una larga lista De cosas nuevas Que puedo hacer Vamos a tirar esta Rattles Blessing Vamos a pedirle una más Y esto Se ha convertido Oficialmente En mi mejor Item Para el slot De ¿Cómo se llama? De munición Mientras No esté Pues utilizándolo ¿Verdad? Obviamente La Rattles Blessing 3 Y Las God Blessings Regulares Me daban Un más uno Este me daban Un más dos Y si Esto significa Que fui a raids Lamentablemente No hice Ningún raid El güey que se ha estado Encargando de hacer Los learners Para los principiantes No sé dónde Chingados vive Pero el güey Los está haciendo Como a las 7 de la mañana Para mí Entonces pues No mames Jeje No No se arma Tal vez Empiece a hacer learners Durante el fin de semana I don't know Y he decidido Que de ahora en adelante Las lámparas Las voy a estar utilizando En Herblore Porque Técnicamente Si nos ponemos A pensarlo Tarda más tiempo En Herblore Que Runcrafting Y que Agility Porque tengo que esperar A que crezcan las hierbas Y todo eso Y a conseguir Los secundarios Y todo eso Obviamente Es más fácil Conseguir Grandes cantidades De experiencia De Herblore Si guardo Muchas hierbas Y de repente Hago chingos de pociones Y consigo un nivel Nivel y medio Tal vez hasta dos Pero Ahora que tengo 77 De Runcrafting Puedo hacer AFK Blood Runes Y pues Agility Siempre va a apestar Entonces No importa demasiado Todavía Estoy haciendo Mi task De Hydra Ya nada más Me quedan 24 Entonces Eso debe ser Dos viajes Pelada Y Bueno Déjenme Oficialmente Quitar Esto de aquí Y ahora si Yo los veo Si sucede Algo interesante Oh boy Otro Unique Kill count 305 Tres kilitos Después Me tuve que ir Ah Desafortunadamente Este es Otro De esos Uniques Literalmente Inútiles Hydra Tail Hydra Tail Se combina Con un Dragonbone Necklace Y Creo que No sé Si también Con el Bone Crusher Y hace una Mezcla De los tres No sé Está muy Extraño Pero Dragonbone Necklace Apesta Es un Unique De Vorkath Por cierto Y Yeah Lamentable Dos Uniques En este Task Ojalá Consiga uno Más En los dos Kills Que me Faltan Pero Dos Uniques En este Dos Uniques En este Task Ambos No tan Utiles Como los Que ya He Conseguido Y Me refiero Al Otro Unique Aparte De Esto A Las Chemical Hyder Hats Me quedan Nada más Dos Kills En este Task Probablemente Lo que voy Hacer Es En el Primer clip Del próximo Video Aprovechando Que este Es el Último Clip De este Video Voy A A Grabar Todo El El Proceso De los Dos Kills Nada más Para Mostrar Pero Hey No me puedo Quejar Vean La cantidad De Dinero Que he 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 De 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 Cambio A Un Mundo Con Un Poquito Menos de 10 De Pengues Oh Gracias Es Importante Donde Está Debería Ser Justo Aquí Capical Hydra 304 43.8 Millones Holy Shit Es Ridicula La cantidad De 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 De